El festejo se origina en la colonia, en la costa sur central de nuestro país, en las provincias de Cañete y Chincha. Se presume que puede derivar de algunas danzas africanas ejecutadas en los galpones de las haciendas a modo de celebración por parte de los esclavos negros que las habitaban. Más adelante, con el mestizaje, fue adquiriendo características de la cultura española y la andina. En sus inicios, se observa una coreografía sin mucho desplazamiento, pero con vigorosos pasos acrobáticos y gran destreza en el movimiento de la zona pélvico-ventral. Era un baile de pareja mixta. El acompañamiento musical constaba primero de tambores con cueros de animales, los cuales fueron reemplazados por el cajón de madera, incluyendo también el uso de quijada de burro y cencerro. Además, el canto era parte importante y este reflejaba en sus letras los quehaceres cotidianos de los esclavos, sus penas y sus alegrías. La vestimenta busca recrear la usanza de la época y la labor que desempeñan en las haciendas. Existen dos tipos de vestimenta. Primero, la de campo. La mujer usa una falda larga, podía ser de colores, blusa ancha hasta las caderas, en agua, pañuelo atado a la cabeza para retener el sudor de la frente. El varón usa pantalón corto hasta la pantorrilla, chaleco o torso desnudo, faja o soga para sujetar el pantalón. Ambos bailan descalzo. Y, en segundo lugar, la vestimenta de casa hacienda. La mujer usa vestido largo y amplio, o falda larga y blusa, en agua blanca, delantal y o pañuelo atado a la cabeza, no siempre. Zapatillas de soga o alpargatas. El varón usa pantalón largo o corto, camisa manga larga y bombacha, faja, chaleco, opcional, zapatillas de soga o alpargatas. Hoy en día, se puede observar esta manifestación en cualquier evento social, cultural o familiar, en la zona de Chincha, Distrito del Carmen, y Cañete, San Luis. También es ejecutada por la población afrodescendiente de los distritos limeños, como expresión de algarabía y celebración. Yo bailo festejo porque me permite conectarme con mis raíces, pero también compartir mi cultura con personas de todas las razas. Aprendí esta danza en casa con mi madre. Luego, al ingresar a Perú Negro y a la Escuela de Folclor José María Arguedas, aprendí sobre sus orígenes y sentí esa conexión interna con mi cultura afro. Desde ese momento, no he dejado de ejecutar danzas afroperuanas. El festejo se ha convertido en una manifestación popular al alcance de todos, por la simplicidad en su ejecución y su compás sencillo pero contagioso. La popularización de esta danza ha permitido que se integren nuevas características y matices de otras culturas, modificando desde su coreografía hasta la interpretación musical, logrando así que cualquier persona pueda bailarlo sin importar su raza o condición social. ¡Suscríbete! Ya yo no trabajo más, ahora voy a descansar, a volverme libre, a volverme libre, a volverme libre.